Requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con... Claro, y la voz más que autorizada, recién hablábamos y mencionábamos este, si se quiere, revés, para el gobierno de justamente Javier Millet, y el Senado rechazó el DNU ayer en una sesión especial, así que, bueno, ahora tiene que pasar a la Cámara de Diputados. Vamos a hacer doble clic en esta noticia para entender un poquito más acerca de ella. Estamos en línea con Mariana Yury, ella justamente es Senadora Nacional por Mendoza, allí de la UCR. ¿Cómo le va, Senadora? Muy buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, un placer. Gracias por esta comunicación aquí en Ecomedios. La verdad, Senadora, ayer nosotros veíamos, fue una sesión larga, digo, todos los que lo seguimos de alguna manera, los periodistas, pero digo, la gente en general, cuando uno a lo mejor pregunta, bueno, están enterados, qué pasa con el DNU, muchos ya se han olvidado, porque han pasado muchas cosas en el medio, pero nosotros los periodistas siempre tratamos de darle una vuelta más de tuerca. Nuestra pregunta va en esta dirección. Usted, Senadora, hoy por hoy, ¿cómo se lleva con Martín Lustó, el presidente del bloque, justamente que usted también forma parte allí de la UCR y que es miembro de la bancada? Yo la verdad que tengo un gran respeto por Martín Lustó, creo que él es una persona muy formada, que puede hacer muchos aportes, creo particularmente que en esta oportunidad, sin duda, valoró cosas distintas a las que valoramos la mayoría de los senadores nacionales del radicalismo, que en una primera votación, cuando queríamos posponer el tratamiento del DNU, 10 de los 11 senadores votamos para posponerlo. Bueno, él seguramente, hay que preguntarle a él, a mí nunca me gusta hablar en nombre de otras personas, habrá tenido una valoración distinta de las cosas que había que hacerlo. Yo lo he hecho muy convencida y realmente me siento con una gran tranquilidad, porque al haber acompañado ayer, más allá del resultado que todos sabemos fue adverso para la aprobación o para poder avanzar en el decreto de necesidad de urgencia, siento la tranquilidad de haber interpretado a la mayoría de los argentinos, en particular a los mendocinos, que es a quienes me toca representar mayoritariamente, que eligieron un cambio, eligieron un presidente, que no era el que yo proponía realmente, tengo que decirlo, pero un presidente que con mucha valentía también le expresó a los ciudadanos que lo que quería era cambiar, quería desregular la economía, quería avanzar en muchas de las cosas de las cuales la mayoría estaban expresadas allí en el DNU, y yo creo que con mucha humildad tengo que decirlo, no he hecho otra cosa que acompañar lo que los argentinos resolvieron y darle a un gobierno que tiene muy poco tiempo una herramienta elemental para que pueda avanzar en sus promesas de campaña. Claro, senadora, digo... Porque también estamos frente a una crisis, ¿no? El kirchnerismo nos dejó al borde del abismo hace solo 100 días, con una inflación galopante, con la gente bajo la línea de pobreza de manera importante, muchos trabajadores sin registrar, bueno, una crisis institucional y económica muy profunda, y creo que el presidente lo que propone es que con estas medidas se va a poder encaminar y va a poder llevar a la Argentina a un cambio que los argentinos creo que necesitamos y yo estoy convencida de eso. Claro, porque recién usted mencionaba y muy bien, ¿no? Decía, yo creo que interpreté lo que quería la sociedad, sobre todo los mendocinos, porque de algún lado la pregunta viene en este sentido, ¿no? Digo, ¿se siente usted representada realmente por un presidente de bloque que votó en contra, con argumentación, mediante, y usted que votó a favor? ¿Cómo se interpreta la sociedad esto, no? A ver, yo quiero aclararles que Martín Lustó no es presidente de bloque, él es un senador más. El presidente de bloque es el doctor Eduardo Risti que votó igual que nosotros. Sí. Y vuelvo a insistir, con mucha tranquilidad. Presidente del partido, Martín, claro, Martín Lustó. Así es, así es. Porque, digamos, a ver, yo creo que también en esto, insisto, voy a hablar con mucha humildad porque creo que la Argentina tiene una crisis tan profunda que creo que entre los grandes aportes que tenemos que hacer es encontrar puntos de coincidencia, ¿no? Y esto es lo que también me debo a ir a votar. A mí la convocatoria del presidente hacia el pacto de mayo me parece importante y entonces me van a encontrar haciendo todo lo posible. Y cuando digo todo, todo lo posible, para ver si de una vez por todas en la Argentina podemos conseguir acuerdos que nos permitan resolver los problemas para siempre. Los argentinos la están pasando muy mal y yo creo que yo no haría ningún favor profundizando diferencias internas de un partido, por lo cual creo que con firmeza voy a acompañar e interpretar lo que dijeron los argentinos. Cada uno deberá hacerse cargo de lo que vota. A mí un gran legislador, como era Ernesto Sánchez en su momento, me dijo una vez, uno puede pensar lo que quiera en el Congreso, pero hay un momento que es el momento de la verdad, que cuando uno vota sí, no. Exacto. Y este es el momento en donde uno acompaña o no acompaña determinadas medidas, más allá de nuestros discursos, más allá de lo que hayamos dicho previamente, hay un segundo en el que uno aprieta sí, no. Yo ayer, apretando el sí, tuve la certeza y la tranquilidad de sentir que acompañaba a muchos argentinos que la están pasando muy mal y que tienen en este gobierno una esperanza. Hoy, senadora, se conoció justamente un comunicado de la UCR que, entre otros, firmó Carlos Adir, el gobernador de Jujuy, Alfredo Cornejo también, como gobernador de Mendoza, bueno, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, entre otros. ¿Usted qué opina sobre este comunicado? Sobre todo porque hicieron mucho hincapié en una Argentina donde se necesitan acuerdos, donde se necesita la palabra, donde se titula Queremos un cambio en el país y una UCR moderna. ¿Qué opina usted, senadora, de este comunicado? Bueno, yo más allá del comunicado, he de decir que siempre siento un gran respeto por quienes les toca cumplir funciones ejecutivas. Sí. Porque creo que son quienes, de algún modo, tienen que llevar adelante este día a día. Digo, y probablemente el hecho personal que me tocó estar algunas veces en las intendencias y después siendo ministro en el gobierno provincial, entiendo que realmente tenemos que acompañar a los gobernadores. A mi gobernador en particular, por supuesto, de Mendoza, pero a los gobernadores que tienen funciones ejecutivas, quienes además sienten la necesidad también de que la Argentina cambie y de que acompañáramos estas medidas. Por eso también lo hice con la tranquilidad esta vez, que creo que estoy aportando sin duda a que aquellos a quienes les toca llevar adelante esta tarea en un momento tan difícil poder acompañar a los gobernadores. Así que, por supuesto, que suscribo este comunicado y esperemos entre todos. Yo quisiera hacer hincapié en un tema en particular. Yo no sé si todos hemos sido conscientes, creo que sí, porque la sociedad por eso le dijo un no rotundo al kirchnerismo, de cómo nos dejaron al país en el mes de diciembre y de lo mal que la están pasando millones de argentinos y del sacrificio que están haciendo. Entonces, creo que la política hoy tiene que actuar con mucha humildad y también esto, ¿no? Dejar que quienes depositaron su confianza, en el caso de la Argentina fue en Javier Milei, en el caso de la provincia de Mendoza fue en Anjedo Cornejo, que realmente podamos acompañarlo, a ver si encontramos puntos de coincidencia, tenemos una punta que es este pacto de mayo, ojalá que resulte, que podamos por lo menos establecer principios básicos que nos permitan dejar un país mejor, ¿no? Bien, y sí, sobre todo dialogar, ¿no? Porque si no es como, se hace muy cuesta arriba y muy difícil. Senadora, muchísimas gracias por esta... Porque además en eso creo que vos lo has dicho muy bien, ¿no? Digo, no solamente un diálogo, sino un diálogo que sea constructivo. Exacto. Y además, digo, la verdad que molestaba bastante, y con esto termino, este discurso del sincerismo de ayer en el Senado, digamos, parecería que hoy se dieron cuenta. Yo lo celebro que se hayan dado cuenta que hay una constitución, un reglamento. Digo, pero son ellos los culpables de cómo quedó este país. Entonces, creo que hay que tener la humildad hasta burlándose de los nuevos políticos. Pero la verdad que la política tampoco es que ha dado tantos resultados en el tiempo como para que ayer el sincerismo hasta se burlara de algunos legisladores nuevos que quizás omitían una palabra o que no tenían la expertise suficiente. Creo que tenemos que ser más humildes y construir para una Argentina hacia adelante, ¿no? Así es, así es. Senadora, muchísimas gracias por sus palabras y por esta entrevista. Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Hablábamos con la Senadora Nacional por Mendoza UCR, Mariana Ayuri. Ha quedado claro sus conceptos. Vamos a ver ahora entonces qué pasa en la Cámara de Diputados, quien decidirá finalmente por el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei.